Día Internacional del Flamenco, Galatón, Medina Flamenca, 2018. Otorgado a Juanito Berrocar, en reconocimiento a su trayectoria por fomentar y promocionar el flamenco en Medina Tidón, a 10 de junio. Buenas noches a todos y a todas. Hace mucho tiempo he escuchado una historia que me pareció interesante acerca de cómo y por qué aquí se canta flamenco, en Andalucía, fundamentalmente, y por qué no se hizo durante muchos siglos en otras tierras. Y la historia contaba que el rey Navarro permitió a gente que venía de Egipto, que entonces los llamaban los chiquitán, que pasaran con los reinos cristianos hasta llegar aquí, cerca de lo que hoy sería la provincia de Granada. En aquella época, los reyes católicos emprendieron una lucha para expulsar a los moriscos, que se tuvieron que esconder, irse a la sierra, a las cuevas. Y dicen que aquellos egipstanos, que es posible que sea el origen de la palabra egipstanos, se juntaron con los moriscos en las cuevas y empezaron a intercambiar culturas. Los otros traen un cante y los que estaban aquí tenían una voz propia. Si esa historia es real, como alcalde, a mí me gustaría primero declarar a vosotros, pero fundamentalmente a Juanitos, porque él sería fruto de la mezcla de muchas culturas en nuestra tierra. Así que Juan, quería hacerte el reconocimiento como alcalde, queríamos hacértelo como pueblo. No es solo el ayuntamiento quien está detrás de esto, sino mucha otra gente que ha querido colaborar. Está el teatro lleno, esperado tu parte. Y queríamos regalarte esta historia, queríamos regalarte este año a los dos de un día especial como hoy. Y agradecerte que lleves el nombre de Medina a todos esos lugares que ha mencionado la compañera que está presentando el acto, pero fundamentalmente por la persistencia, porque no son buenos tiempos para la lírica, pero nunca fueron tampoco tiempos buenos para el flamenco. Así que Juan, nos sentimos enormemente orgullosos de tener una figura como tú, que ha cantado el flamenco en Medina, y aprovechando que hoy es la evidencia nacional del flamenco, y que tenemos este reconocimiento primer, reconocimiento público que sea un cantador nuestro aquí en el teatro, quiero animar a todas las personas aficionadas, a todas las personas que siguen el flamenco, a todos los cantadores que hay aquí, que hay muchos, también una prestigiosa fotógrafa por aquí, quiero animar a todas las personas de Medina, y de fuera de Medina, que quieran trabajar con la gente de Medina, para que se organice, porque tenemos muchas ganas de trabajar con los flamencos y con las flamencas. Queremos hacer que nuestro flamenco no solo se quede en nuestra propia tierra, sino también exportar el arte que tienen nuestros hombres y nuestras mujeres cantando más allá del terreno en el sistema. Muchas gracias, buenas noches, disfruten, y enhorabuena a Juan. A continuación, Juanito de Roca va a decir también unas palabras. Bueno, yo la verdad, como decía el difunto camarón, yo soy hombre de pocas palabras, yo me expreso cantando, mejor. Bueno, le he contado una anécdota de tantos kilómetros como hace uno por ahí, como mi amigo de Comi de Cádiz, que está en esta noche aquí para acompañar a Juanita ahora, sabe que es cierto. Que una de esas veces que fui yo a cantar un brinque, una de las primeras veces que yo fui, había allí un señor, y era muy gracioso, era itano. Y cuando me escuchó ensayando, me dice, niño, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy de Medina, Estonia. Y se me queda mirando como si yo fuera un bicho raro. Y me dice, yo creí que en Medina nada más que había alfavore, torta y alfavito. Y esa es la primera vez que escuché un cantado de Medina por aquí. Y digo, bueno, pues, nada, pues aquí estamos. Y la verdad que la persistencia, pues, ya tengo, el año pasado tuve un segundo premio allí, y este año me ha traído el primero. Aunque, yo, por la persistencia, como dice él, y el llevar al nombre de mi pueblo por ahí, por donde quiera que voy, pues, digo, pues no nos va a conocer solamente por la marguilla y las tortas patas. Nos va a conocer. Para mí es un orgullo lo que han hecho esta noche conmigo. Y, nada, el reconocimiento, como ha dicho la amiga, y para la semana que viene estar en otra final, en Jaén, también. Hazte lo que nos traemos de aquí. A poner fuego la piedra de Medina allí también. Venga, pues, esperemos que paséis una buena noche. Gracias.